... ...ella se llama Celia, sevillana, emprendedora itinerante... ...es peluquera a domicilio especializada en personas mayores... ...o con discapacidad. "...o porque están solos en casa o por movilidad... ...pues darle aquel servicio que ellos pues no pueden tener". Hoy visita a María, 77 años, precisa tinte y peinado... ...pero ¿por qué llamó a Pelumóvil? "...porque sabía que peinaba bien y porque yo estoy muy mayor... ...y no quiero ir a pastar calor, para peinarme por ahí". "...trabajaba de auxiliar de enfermería, 11 años y también de peluquera... ...llevando las dos cosas en la residencia de ancianos". La idea de montar este proyecto surgió cuando Celia perdió el empleo... ...¿qué hacer entonces? Decidió aprovechar su experiencia para seguir atendiendo... ...a quienes no pueden salir de casa para ir a una peluquería convencional. Su formación como auxiliar de enfermería le permite además... ...prover y trabajar adecuadamente con personas con dependencia... ...que representan, según datos oficiales... ...más de un 5% de la población total andaluza. "...tienes que guardar también una seriedad... ...y a la misma vez pues darle esa alegría que a esa persona... ...que en realidad aparte del cambio que tú le hagas... ...lo que quiere es la alegría y la vidilla del momento que tú le das". Últimos retoques, María ya casi está, sentirse guapa... ...ayuda a mitigar los achaques de la edad. "...el que le produzca pues esa alegría y esa satisfacción... ...a mí me satisface también bastante". Misión cumplida, ahora rumbo a otro hogar... ...también marcha el proyecto en estos primeros meses... ...que ya piensa en crecer. "...y bueno pues me gustaría que poquito a poco pudiésemos ser más claro". Una historia de emprendimiento que se escribe cada día en las calles de Sevilla.